¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Una vez más aquí, aquí con nosotros. Una figura, una figura de las que siempre acostumbramos a llevarles a todos ustedes. Dejamos Centroamérica, dejamos Sudamérica, dejamos España también. Hemos dejado también Estados Unidos, donde grandes amigos nos han aportado sus experiencias, sus historias aquí en esta nueva edición de Leyendas del Deporte. Y bueno, hoy en nuestra independencia mexicana, 210 años de independencia pura, teníamos que tener a un jugador mexicano. Y un jugador mexicano que hizo muchas cosas, tanto en el fútbol nacional como en el internacional. Estamos hablando de un... empezó como delantero y terminó como defensa. Es muy difícil, son dos posiciones completamente complicadas, dos posiciones difíciles a la hora de jugar, como es el caso de mi querido amigo Sergio Almaguer, al que ya está aquí con nosotros, donde vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de sus anécdotas, vamos a hablar un poquito de lo que vivió allá en Turquía, lo que vivió con el Cruz Azul, con el Necaxa, y vamos a hablar un poquito sobre ese gran proyecto que tiene con las chivas rayadas de Guadalajara. Mi querido Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Hugo? Buenas tardes. Pues feliz, feliz de estar contigo y sobre todo, pues porque tienes un escenario bastante grande, una audiencia y una gente que te ve también en muchos países de Latinoamérica, incluso de Europa. Entonces, pues contento en poder estar contigo y de poder llegar a toda esta gente que es amante del fútbol, No, al contrario, muchísimas gracias, felices fiestas, aunque estamos encerrados, aunque tenemos un distanciamiento social, pero eso no nos quita lo ser lo mexicano, y bueno, felices patrias para ti y toda tu familia, y agradecerte profundamente por esta oportunidad que nos das. Feliz, muchas gracias igualmente, felicidades a todos los mexicanos, que hace muchos años tuvimos héroes que nos ayudaron a independizarnos, que se consumó un 21 de septiembre, se inició un 15 de septiembre. Al final de cuentas, pues somos buenos para festejar también y creo que un motivo como ese es importante, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, mi querido Sergio, aquí estamos para hablar del fútbol, de lo que tanto nos apasiona, y dicen que recordar es volver a vivir, desempolvar un poquito todas esas grandes victorias, anécdotas, y hasta cierto punto las derrotas que son las que nos enseñan a seguir caminando para lograr el triunfo, y bueno, vamos a remontarnos allá en Puebla, donde iniciaste tu carrera, en un equipo que desafortunadamente ya desapareció, como fue Los Ángeles, tú eres oriundo de Monterrey, de Nuevo León, ahí en el país, en el estado norteño de Nuevo León, y bueno, cuéntanos cómo fue ese inicio, cómo te desarrollaste como futbolista, y sobre todo como delantero. Ah, ok, bien. Mira, yo, pues como bien dices, en mi ciudad natal, en Monterrey, yo inicié a los 15 años, yo desde, obviamente desde los 5 años jugando fútbol, en torneos, en el barrio, en llano, como decimos, en los 15 años tuve la oportunidad de irme a probar a Tigres, a Tigres en ese tiempo, el director de Fuerzas Básicas era el profesor Alfonso Portugal, en paz descanse. Me llamó un amigo, un amigo mío que estaba ahí, que ahora es mi compadre, José Juan Islas, fuimos a probarnos, y tuvimos suerte de quedarnos, y de avanzar rápidamente a unas categorías A y B de las Fuerzas Básicas, posteriormente a las reservas con Chava Carrillo, y después de eso, casualmente, en ese año, en el 86, el profe Portugal fue contratado en Ángeles de Puebla como entrenador de primera división, y nos invitó a 10, a 10 jugadores que estábamos ahí, que nos puso el ojo. Antes no había tanto problema si estabas en un equipo y te ibas a otro, no había tanto esos derechos de formación, ni esa situación donde podías tener problemas entre club y club. Tú decidías ir donde pensabas que iba a haber mayor oportunidad de progresar. Y así decidí irme a Puebla, en el 86, después del Mundial, justamente. Y un año después, salió el profe Portugal, llegó Manuel a la Puente, y debuté en el 87, justo un 16 de mayo del 87, día de mi cumpleaños, de cumpleaños 18, justamente aquí, ahora donde vivo, ahora que es a Popa, aquí a un lado de Guadalajara, aquí debuté contra Tecos, en el estadio 3 de marzo, y el día de mi cumpleaños 18, afortunadamente, íbamos perdiendo uno cero y empatamos con un gol mismo. Entonces, pues muy feliz ese día, un recuerdo inolvidable. En ese momento, mi querido Sergio, ser futbolista profesional, lo único que te interesaba era jugar fútbol, era mostrarte, esas eran las ganas de uno de querer ser futbolista profesional, pero nunca se dio cuenta uno, nunca se da cuenta uno, qué es lo que significa ser futbolista profesional. Toda la palabra engloba muchas cosas, donde están involucrados inclusive los aficionados, que el aficionado a veces es el que paga un boleto para poder ir a ver a su equipo, a ir a ver a sus ídolos, sobre todo. ¿Tú sabías de antemano de qué es lo que significaba ser futbolista profesional? Pues mira, yo desde niño soy el séptimo de ocho hermanos, mis hermanos mayores eran futbolistas, sobre todo el mayor Jesús Almaguer, me llevaba mucho al TEC, casualmente yo era rayado de niño, cuando iba al estadio yo era el que conocía, y veía a los jugadores desde la tribuna, los veía yo enormes, imponentes, inalcanzables, y es un sueño que se me metió desde ahí, pero no tan convencido porque yo pensaba que eran superhombres, que deberían tener algo demasiado especial para poder estar ahí y que tanta gente los fuera a ver. Estoy hablando que yo tenía nueve, ocho, nueve años, diez años. Fui creciendo, fui jugando fútbol en los barrios, me fui yendo bien como delantero, y cuando yo tuve el sueño a los 15 años de ser futbolista, pues es por eso, por verme ahí como ellos. Yo no sabía que era un trabajo, yo no sabía que se ganaba dinero, pero no sabía, era simplemente ese deseo y ese amor por querer ser futbolista profesional, y pues sí, ser admirado, todos tenemos un poquito de eso, ser admirado, ser conocido, y ya después vienen otras cosas que involucran, que pronto no saben, como el ser profesional 100%, el prescindir de fiestas, prescindir de amigos, de novia en ese tiempo, de salidas nocturnas, de tener descanso, buena alimentación. O sea, ya te va llevando muchas cosas que vas aprendiendo con el transcurrir de los días, y como bien dices, cometes errores, y a veces las derrotas, los fracasos, te ayudan a superar ciertas cosas, pero también yo lo que aprendí con el tiempo es que puede haber también una persona que tenga muchos fracasos y nunca aprendió nada, o alguien que tenga mucho éxito y sigue con la soberbia, y en la primera caída no se vuelve a levantar. A mí me parece que con los fracasos y las derrotas sí nos deben servir muchísimo, porque siempre y cuando, perdón, seamos conscientes, conscientes de los errores que hemos cometido y el por qué pasó las cosas, ahí lo aprendes y ya difícilmente te vuelve a pasar. Entonces la conciencia se vuelve algo fundamental en nuestras vidas al cometer errores y al cometer aciertos, ¿no? Y eso te ayuda a mejorar. Excelente. Realmente, el ser futbolista profesional, realmente son muchas cosas, son muchas cosas que se manejan, ya es un trabajo, es un trabajo donde tienes que, ahora sí que aplicar a las reglas de la empresa, en este caso un equipo de fútbol, donde pues en esos momentos uno no lo piensa, uno piensa que eso lo es irse a divertir, ir a jugar fútbol y ya, ¿no? Pero hay cosas más allá de todo esto. Mi querido Sergio, empezaste como goleador, hacías goles en el Ángeles de Puebla, después pasas tres años a jugar por la Franja del Puebla, el equipo camotero, y sigues haciendo goles, pero realmente no llegabas a campeonar hasta que llega tu pase al Club Necaxa, a ese Club Necaxa donde venían unas figuras grandísimas, de la mano de Alex Aguinaga, estaba Beto Aspe, no sé si estaba por allá Ricardo Peláez, yo creo que sí, Sergio Ratón Zárate, bueno, en fin, una gran cantidad de grandes jugadores, donde tú llegas y haces ser campeón. Sí, mira, por ahí te comento, sí, fue 86, 87, 88 en Ángeles de Puebla, en el 88 nos salvamos del censo ya siendo yo titular con el profesor Roca, también en Paz Descanse, venden al equipo Ángeles de Puebla lo que ahora es Santos, pero lo venden sin jugadores, 7, 8 jugadores pasamos del Ángeles de Puebla al Puebla de la Franja, que dirigió en aquel tiempo Pedro García, chileno, que estaba Aravena, estaba Poblete, los Esparza, Pablo Larios, y así te puedo contar figurones, 88, 89, fuimos super líderes, me fue bien, y después yo iba a salir, pero llega otra vez, mandamos la puente al Puebla, me quedo, y 89, 90, yo era suplente de Puebla, ingresaba en muchos partidos, y ahí fue donde fuimos campeones, 89, 90 en Puebla, fuimos campeones de liga y fuimos campeones de copa, no siendo titular, lo que sí tiene razón es que el primer campeonato que yo tuve ya 100% titular, fue con Ecaxa, pero después de muchos años, porque con Puebla estuve 3 años, es verdad, pero primero fueron 2 años, 89, 88, a 90, después ya me pasé ya a Querétaro, estuve en Tigres, corré el camino, regresé a Tigres, donde fui campeón de copa, también con Bucetí, justamente como entrenador en Tigres, pues pasé al Puebla en la 96, que fue con la Franja Naranja, recuerdas, con la Franja Naranja de los, los ejecutivos, si no mal recuerdo, los ejecutivos, ahí en Paz Descanse con el Maño Ruiz, ahí fui volante por derecha, primer año ya no era centro delantero, yo era volante por derecha, y al siguiente año 97, es cuando ya paso a Puebla como central, y Manolo desde el 89, 90 me quiso hacer central, yo no quise, pues tenía yo 20 años, 21, yo era necio, quería meter goles, y él dijo, bueno, pues vete un año prestado a Querétaro, sigue jugando como delantero, y trata de seguir progresando, para ver si regresas un día aquí al Puebla como delantero, y no quise ser central en el 89, pero en el 97 ya fue ineludible, ya llegó, me dio mi playera con el número 3, y me dice, va a ser central, ahora sí, y entonces ahí fue donde empecé mi carrera de central, en el 97, se fue a la selección Manolo, y en el 98 cuando Larias fuimos su campeonato primero con Toluca, que perdimos, cuando en el Mundial nos quitaron a jugadores a Toluca, también le quitaron a algún jugador, y después en diciembre del 98 fue el primer campeonato de Caxa contra Chivas, justamente. ¿Qué fue lo que te dijo nuestro querido Pelón, como le decimos cariñosamente al profe Lapuente, de querer hacerte central cuando eras goleador? Una cosa es que no hagas goles, pero los hacías, y después que te vayas como defensa central. Lo que pasa es que toda mi esencia desde los 5 años fue ser delantero, y yo estaba con el gol metido en la cabeza, realmente no era yo muy virtuoso, o sea, yo era jugador que yo mismo me provocaba mis acciones de gol, de cabeza ganaba mucho, me tiraba de cabeza, me tiraba, me barría para meter goles, hacía los más difíciles, y de pronto los más fáciles los fallaba, ¿no? Y Manolo aparte, como yo era un jugador que correteaba mucho los centrales, ayudaba a la defensa, atrás sacaba muchas pelotas, él me dio cualidades de central. Y en ese tiempo, recuerdo bien que en 89, y en 89, el asesor de Manolo era en paz descanso de Don Nacho Trelles, y me agarraba Don Nachito, y dije, es que tú puedes ser el mejor central de México si te lo propones, porque en una interscuadra me puso marcando a Poblete, y la edad lo hice muy bien, me fue bien, me fue bien, pero yo que estaba necio, era un chamaco, quería hacer goles. Entonces, todavía ocho años más continué siendo centroantero, y ya como titular, hice 14 goles en Querétaro, cuando Poblete, que era mi titular, hizo cinco. Después en Tigres, fui como centroantero, como el segundo refuerzo más caro en el 90, 91, no miento, 91, 92, y estuve tres años donde de 10 goles hacía 10 goles mínimo por temporada, que no son muchos, porque eran temporadas largas, pero era titular indiscutible, y tenía aporte para ayudar tanto en defensa como en delantera. Me fui un año a correr camino, descendimos, regresé a Tigres, y Bucetí fue el que me empezó a ubicar un poquito en la contención, o sea, ayudando, marcando al contención rival. Y ahí fue donde empecé un poquito más a desaberme en la marca, los tiempos, el no entregarme, todo eso. Después del siguiente año, repito, voy como volante por derecha, con Aníbal Ruiz, y al siguiente, pues ya como central. Pero Manolo insistía, 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 y al 97 me dijo, te dije que iba a hacerte central, y la verdad es que del 97 al 2002, fui seleccionado nacional como defensa central. Entonces, mucho que agradecerle a Manolo. Sí, y realmente de eso quiero hablar, sobre la selección, nacional, en ese entonces, había grandes, tanto delanteros, como grandes defensas centrales. Estamos hablando, desde aquel entonces estaba Claudio Suárez, la delantera, seguía Luis Hernández haciendo goles, pero tú no desentonabas, tú estabas igual allá. Sí, la verdad es que tuve oportunidad de como haber jugado una posición de centro delantero, ya como central, yo ya ver el partido de frente, a mí me daba muchas ventajas, porque yo ya sabía, o intuía más, cómo podía pensar el delantero, no, entonces en las marcas, trataba de dar mis tiempos, trataba de ser muy solvente, porque arriba era difícil que me ganaran, habría algunos que, obviamente, pues compites y te agarran mal parado, o fildeas mal, o tienes, temporizas mal, y te puedan ganar. Pero tenía yo esa ventaja, entonces yo podía salir jugando, hacía cambios de juego, era acertado en los pases, y cuando iba a un tiro de esquina a favor, siendo central, yo iba con la mente clara de ir a hacer goles, entonces hice goles, hice muchos goles como central, de hecho tengo por ahí un récord de seis partidos continuos en el CACS haciendo gol, en uno de ellos hice dos al Monterrey, entonces fueron siete goles en dos partidos, pero en seis partidos, pero seguidos, continuos, y como central creo que es un récord a nivel mundial. Eras realmente como el Sergio Ramos de la actualidad, aquel defensa central que no se cansa de hacer goles. Sí, mucho mejor que yo, obviamente, mucho más técnico él, y mucho más tiempista, pero pues son otros tiempos, y no era fácil que en aquellos entonces un central se destacara por ser goleador, y estuve pegado con los centros lanteros de goleador, sobre todo ese torneo, ¿no? Sergio, tú estuviste en esos años gloriosos de la Liga Mexicana de Fútbol, lo digo de esta manera, porque participaban en torneos internacionales allá en Sudamérica, estaba la Copa América en el 93, de repente empezaron a jugar Copa Libertadores Sudamericanas, y creo también en México Sur o México Norte, también hubo participaciones. Participaste, participaste con el Cruz Azul en esa gran final, donde pues muchos, y me incluyo, estábamos a muerte con ese Cruz Azul, donde tú fuiste titular, y como que los sudamericanos como que no sabían del potencial mexicano, no sabían hasta dónde podían llegar los mexicanos, ustedes llegaron como equipo a la final de la Copa Libertadores, allá precisamente con un club, en un club tan importante que en el mundo, como es el Boca Yuyus, pero anteriormente como selección, en el 93 allá en Ecuador, también llega la selección mexicana de fútbol, y como que Sudamérica no buscaba la manera de cómo poder enseguida ataparles a ustedes, ya como futbolistas profesionales mexicanos, de no llegar, aunque se sabía de que si ganaban ustedes el torneo de Libertadores, no representaban, no iban a representar lo que es ahora la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, allá en Japón, pero realmente llegaron y se empezaron a ver muchas cosas, no solo llegó Cruz Azul, llegó la propia Chivas, llegó también por allá Pumas, llegó por allá Tigres, Santos, América, y muchas cosas que se manejaban muy raras, muy raras para no decir otra palabra realmente, pero actualmente, después de muchos años, actualmente siguen favoreciendo a una institución, en este caso, pues hay que decirlo, porque está en todos lados, como es el Club Boca Juniors, que hoy precisamente viajan a Paraguay, con 10, 11 jugadores de COVID, realmente, donde estamos padeciendo, no solo es México, no es Argentina, no es Paraguay, no es Uruguay, es todo el mundo, donde muchas personas han muerto, muchas personas perdieron sus ingresos, sus trabajos, y muchas cosas, y ahorita el fútbol, de repente, se paralizó por completo, y ahora, en la Copa Libertadores, que precisamente empezó ayer, anoche, realmente se están dando cosas muy lamentables, que pensamos, de que solo era porque era México, al ir a competir, allá en Sudamérica, pero vemos que las cosas, no es solo por México, sino es para apoyar a un solo club. Bueno, se ven muchas cosas, si tuve la oportunidad, no solo de jugar, Libertadores, un año antes, el Mundial de Clubes, también en Río de Janeiro, con el CAXA, fui a jugar a la 99, la Copa América, con Selección Nacional, entonces fue un año, fueron tres años muy buenos, 99, el 2000, el Mundial, y 2001, a Libertadores, que siendo yo jugador de NECAXA, para hacer un recordatorio, la gente, al no calificar, fuimos opción de refuerzo, entonces, me invitaron como refuerzo, tanto a Pepe Cardoso, como a mí, entonces, nosotros éramos refuerzos, sí, definitivamente, o sea, se armó un equipo, que llegamos todos en buen momento, que estábamos unidos, que teníamos mucha dinámica, entendimiento, liderazgo, en todas las líneas, teníamos desde la portería, hasta el centro delantero, teníamos liderazgo, y teníamos jóvenes, que venían amalgamándonos, y venían, este, compruyéndose, y creciendo, creo que, se llegó un muy buen momento, para, para representar a México, con el equipo Cruz Azul, y sí, por supuesto, que nos tenían, este, mal medidos, realmente, no pensaron, que, que íbamos a ir a dar la sorpresa, recuerdo que el primer partido, jugamos con Cerro Porteño, tuve suerte de hacer gol, el primer pelota, que toqué en tiro de esquina, justamente, pero perdimos, al final, 2-1 ahí, y después, en el estadio azul, le dimos la vuelta, 3-1, entonces, todavía, ahí no creían mucho, ahí estaban, después, vamos contra, contra River Plate, y nos toca, en Argentina, quedamos 0-0, pensando que ellos, nos iban a hacer, tres goles, se hablaba mucho, que nos iban a golear, 0-0, venimos a la Azteca, y les ganamos 2-0, queda fuera, los arios centrales, los recibimos, venían a la Azteca, se vinieron a defender, todo el partido, y aún así, logramos llevarnos, un 2-0 en el marcador, llegando allá, nos hicieron la vida, imposible, desde el hotel, toda la noche, cantando los aficionados, tirando cuetones, en el autobús, nos seguían camionetas, y nos amenazaban de muerte, por teléfono, ahí mismo, de hecho, no pudimos llegar al estadio, directamente con el autobús, tuvimos que bajarnos, 200 metros, antes del estadio, y entre todos, cargando la hotelería, cargando balones, y entre toda la gente, la gente amenazándonos, pues llegamos caminando al estadio, y ahí afortunadamente, también, el partido estuvo muy intenso, y al final, quedamos 3-3 ahí, y con el 2-0, del Azteca, pues pasamos a la gran final, contra el Boca, y Boca, nos tomó más en serio, fue hacer un gran partido, el Azteca, y nos gana 1-0, pero después se relaja, y se confía, en otros, teníamos todo por dar, todavía, y vamos y le damos la vuelta, ya, bueno, la vuelta no, le empatamos, ganamos 1-0, cuando había 8, 9 años, que no, que no le ganaba un equipo, en libertad de Salvoca Junior, pero también, mucho por eso, también, hubo, se veían, marcaciones extrañas, ya nos habían dicho, que aunque fuéramos campeón, no íbamos a representar, el continente americano, como si no, si éramos América, no, éramos invitados, es verdad, pero de entrada, te dan un golpe bajo, para que, pues tratar de, de bajarte, la motivación, o de alguna manera, lo cual no sucedió, pero, sí, los arbitrajes, todos fueron sudamericanos, fueron, muy complicados, pero, nos concentramos, como nos decía, en ese momento, el profesor José Luis Trejo, tenemos que ganar, a pesar del arbitraje, tenemos que, evitar expulsiones, tenemos que evitar discutir, tenemos que, entrar a hacer gol, de una manera muy limpia, para que no nos marquen, fuera de lugar, falta o algo, lo cual lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, y logramos salir adelante, pero, caray, lo que me dices, que está viajando, conoce jugadores, que tienen comidas, es una inconsciencia, yo no sabía, parece que, lo más valioso, es la vida, ¿no? Es el ser humano, y, me parece que nosotros, como, como futbolistas, o que, en este caso, que yo estoy del lado, del cuerpo técnico, como profesionales, dentro del fútbol, tenemos una, una labor muy importante, ¿no? Somos, somos factor en la sociedad, para, porque nosotros tenemos que trabajar, y estamos arriesgando nuestras vidas, y porque, la verdad, es algo serio, o sea, no es un juego, lo del COVID, ha cobrado muchas vidas, en todo el mundo, y nosotros, hoy nos hicieron la prueba, nos hicimos una prueba, cada semana, tiene que ir directo a la federación, jugador, cuerpo técnico, cualquier persona con COVID, queda aislada 15 días, tratamos de cuidarnos, pero, ¿por qué lo hacemos también? Porque, se tiene que, la gente entretener en algo, y, y se reactiva en algunos negocios, la economía tiene que girar, y tiene que moverse, estamos al 30%, en todos los giros, la mayoría, es acá en México, en cuanto a movimiento, entonces, el fútbol, tiene que estar al 100%, el problema, es que no tenemos gente, en los estadios, han bajado los sueldos, y a pesar de eso, tenemos que ser 100% profesionales, y, tratar de, tú sabes cuánta gente, en México, ve fútbol, por eso, es que el fútbol, lo diversificaron, ahora en los días, casi toda la semana, hay fútbol, entonces, si yo fuera aficionado, y no me dedicara a esto, yo estaría feliz, por lo menos, bueno, todos los días, tengo fútbol que ver, y es una manera, de, de disociarse, del problema, tanto, si tienes algún familiar enfermo, o tú mismo estás enfermo, o, si te ha ido mal en tu negocio, o tu trabajo lo perdiste, o tienes alguna habitación, pues al menos, tienes 90 minutos, que, que vas a poder, este, distraer tu atención, y hacer tu, tu vida más llevadera, ¿no?, en esos momentos, no te, va a ser que tu negocio triunfe, el fútbol, pero sí, pues sí estamos en esa situación, porque, normalmente, nosotros viernes, la noche, sábado, y domingo, es cuando trabajamos, cuando la demás gente descansa, ¿estás de acuerdo?, y, y nosotros entretenemos a la gente, para que se levante, se eche su barbacoita, su, su menudo, pancita acá en el Centro Sur, su cervecita, o sea, para eso estamos los deportistas, para entretener a la, a la gente, cuando ellos descansan, entonces tenemos que ser muy responsables, ¿no? Y la cochinita pibil aquí en Mérida. También la cochinita pibil. Sí, realmente es algo que, avalado por la Comebol, avalado por el ministro de Salud, allá de Paraguay, y terrorífico lo que hace Boca Juniors, sabiendo de que hay una lista de 50 jugadores, y lleva a los contagiados, que ahorita salen a decir que ya no están contagiados, que sí tienen COVID, pero no contagian, no es un COVID contagioso, hazme el favor, realmente. Es, es lamentable, y te lo digo porque tú jugaste, es a Libertadores, fuiste su campeón, allá en la Copa Libertadores de, de América, sabes de lo que hablo, sabes realmente a lo que te enfrentaste, no solo fue Boca Juniors, fue River Plate, fue Rosario, y así sucesivamente, no solo a Cruz Azul, le ha tocado a todos los equipos, el propio Chivas, con el caso del Bofo Bautista, precisamente otra vez, allá en la Bombonera, donde se dan cosas inexplicables, hacen cosas como que, en cualquier parte del mundo, están sancionados, o quedan fuera completamente de la competición, pero parece que ellos tienen, ahora sí que el sartén del, agarrado, y, y realmente pueden hacer, a diestra y siniestra, lo que quieran, lo que les plazca, y bueno, esto es así, nosotros, bueno, ustedes eran invitados, nosotros digo como mexicanos, éramos invitados, y bueno, pero he hablado con muchas personalidades, también de Sudamérica, y me lo dicen, la Copa Libertadores, perdió, perdió el prestigio que tenía, perdió todo ese, ese prestigio mundial, que se le conocía, desde que México, fue a participar a la Copa, tanto América, como Libertadores, y la culpa no es de México, ellos vinieron, y hicieron lo mejor que hicieron, estamos hasta agradecidos, porque México haya venido, lo que vimos mal, era el poder económico, de poder comprar ficha, y poder participar, en un evento, que era solamente para sudamericanos, desde allá, la Comebol, cometió el gran, gran error, y bueno, y bueno, las cosas, ya sabes lo que está pasando. Sí, así es, sí, pues negocio, en ese tiempo fue negocio, que fue gestado, o tratado por mexicanos, que estaban en la cúpula, en la Federación Mexicana de Fútbol, que a nosotros nos benefició, ¿no? Lo deportivo, porque te da una competencia, este, pues de un nivel, en ese momento, este, más alto, nos permitió crecer, ¿no? Como personas, como futbolistas, como liga, y pues bueno, como esto no fue culpa nuestra, fue culpa de ellos, estuvimos, este, a nada, pues que realmente competimos, siempre fuimos competitivos, y al final, pues bueno, es la zona que nos tocó vivir, al final, la Copa América, pues debería ser todo América, ¿no? Aunque se, se unieran dos, dos confederaciones, pero, pero bueno, también hay muchos intereses, hay mucha política, y no es sencillo, y a veces, o regularmente, eso, lleva a, a no poder desarrollar, cosas más importantes, ¿no? Cosas más importantes, a nivel mundial, en cuanto a la profesión, se refiere, en este caso, al fútbol. Claro, Sergio, aquí en México, la prensa mexicana, no valora, a nuestros futbolistas, y sobre todo, a esos futbolistas, que han dejado huella, al mexicano, hablo del mexicano, se le da más importancia, al extranjero, pero hablando, de tu carrera, Sergio, fuiste campeón, como director técnico, en la selección mexicana, en la, en la sub-20, allá en la CONCACAF, participaste, en la Champions League, participaste en el mundial de clubes, ahí en Brasil, con el de CAXA, haciendo un agradable papel, tercer lugar, realmente, muy grande, hicieron ver mal, al Manchester United, sub-campeón de la Copa, de la Copa Libertadores, participaste en Copas Américas, y como que a veces, como que la prensa, no les da el lugar, que realmente ustedes se merecen. Pues pasa mucho, mira, la verdad que tienes que aprender, a vivir con eso, también, cuando ya tienes cierta madurez, y, y eres una persona, que no dependes, de los halagos, y, y no eres más, o eres menos, si hablan bien de ti, o si hablan mal de ti, sino que sabes, lo que es tu trabajo diario, al final de cuentas, este, estás tranquilo, ¿no? Eso lo padeció, desafortunadamente mucho, Hugo Sánchez, este, mi primer ídolo, y la verdad, también me parecía injusto, ¿no? Me parecía injusto, el trato que, que se le daba, de pronto, en casa, y era reconocido, más en otros lados, pero, bueno, tenemos una, una forma de ser, ¿no? Los mexicanos, y, y la prensa, en ese tiempo, y hoy, y las redes sociales, se mueven mucho más, estamos buscando la manera, de triunfar también, y ver cómo vender, ¿no? ¿Cómo venden más? ¿Cómo, cómo son captados más? ¿Cuántos likes tienen? ¿Y cuántas visitas tienen? Y es complicado, entonces, nosotros, pues, no engancharme, yo la verdad, como te comenté, no tengo redes sociales, tengo un Instagram que me ayuda, mi hija ya lo maneja, ¿no? Para subir algunas fotos, y cosas así, pero, pero no tengo Twitter, no tengo Facebook, bueno, Facebook, tengo uno que me abrió, en Federación Mexicana, en Selecciones Nacionales, pero, por la necesidad del mismo trabajo, pero nunca, difícilmente se entro, más no tengo la aplicación en mi teléfono, yo entro por vía mensajes, entro a Facebook, en ocasiones, lo que manejo es WhatsApp, y es este, los mails, nada más, pero, ahorita las redes sociales son tan poderosas, y tan fuertes que, que es como la palabra, es poder, ¿no? La palabra es poder, la palabra te puede, este, hundir, o te puede llevar hacia arriba, entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? con las redes sociales, hay que saber, de quién viene la persona, estamos viviendo una, una experiencia muy padre, muy bonita, con el equipo, más popular, en cuanto a, a ser puros mexicanos, ¿no? Y, estamos constantemente, con ellos hablando, digo, nosotros llegamos, tenemos menos experiencia, de estar, aquí en Chivas, pero, por la directiva, ellos mismos, los que ya tienen varios años, te dan cuenta, que no hay que entrar tanto, no hay que leer tanto, redes sociales, no hay que hacer tanto caso, a lo que se escribe, y a lo que se deja de escribir, entonces, es lo del día a día, el trabajo diario, el cuidado diario, el descanso diario, y lo que vas llevando a cabo, día a día, incluso con errores, que si eres consciente, los aprendes, que hablábamos de ese momento, te puede llevar a cosas, más importantes, si eso, lo canalizas bien, y lo llevas bien, hay más probabilidades de éxito, ¿no? Que si te dejas llevar, por las redes sociales, o si subes cosas, que no debes, o si empiezas a hacer, o no sé, caso de tantas críticas, pues críticas, a ver, eres un cuidado profesional, al final de cuentas, eres una persona pública, y la gente quiere saber de ti, entonces, ese es el detalle, ¿no? En cuanto a la prensa, como tú decías, pues tal vez, de alguna manera, hubo un tiempo más atrás, que si los extranjeros, todo era bien, y los mexicanos, la mayoría, no era el apoyo que queríamos, no podíamos escoger eso, así de la prensa, era muy padre, cuando jugabas un partido, metías gol, ganabas, ibas al otro día a comprar, todos los periódicos, todos los deportivos, ¿no? Pero también, de pronto, si te criticaban, tenías que aceptar, que algo hiciste mal, y como profesional, también, es válido que, que te critiquen, ¿no? Porque, no están diciendo mentiras, problemas, cuando, cuando te inventaban historias, o decían mentiras, pero depende en cada, cada persona, que, que, que te afecta, y que no te afecta, ¿no? Bueno, antiguamente, Sergio, se inventaban notas, para poder tener rating, y lo sabemos, ¿no? Actualmente, hay, hay, hay cada programa deportivo, yo, los dejé de ver, hace muchísimo tiempo, y se me hacía algo, fuera de, de lo normal, ver a compañeros, que ya está, trabajan como, como, conductores de televisión, están allá, como analistas, hasta que llegó el, el, el tema, de que ya, uno contra el otro, mi razón, contra la tuya, y si tú, no te, no te pareces la mía, me voy a molestar, entonces, ya es, ya es un pleito, entre, entre conductores, y analistas, a ver quién tiene la razón, que eso, desgraciadamente, confunde al aficionado, el aficionado, que realmente, antiguamente, le gustaba ver un buen fútbol, le gustaba ver un buen análisis, futbolístico, pero ahorita tal parece, que, los, los que fuimos futbolistas, somos periodistas, y decimos algo que, que no sé qué, de qué ven, y los periodistas, hablan de fútbol, como si estuviese, o hubiesen estado dentro de una cancha, y hasta ellos mismos, te ponen, marcaciones, que se están jugando el 4-4-2, que se están jugando con niña de 3, que se están jugando con niña de 5, y yo a veces digo, wow, y estos, ¿cómo es que no son entradores de fútbol? Sí, es correcto, no, pues se informan, digo, es su papel, pero también ellos, en su momento, atrás, atrás tiempo, como se dice, empezaron a tener muchos problemas, porque, porque, se analizaba, y después se dejó de analizar, y empezó el amarillismo, como dice, inventar notas, por ahí Hugo Sánchez, cada que lo entrevistaban, llevaba a su propia grabadora, porque era su palabra contra la ley, y yo, sabes que ahora aquí tengo grabado lo que dije, para que no me estés inventando, este, algo, unas palabras, o que las pongas en mi boca, palabras que no dije, entonces, era triste, ¿no? que inventaran esas, y después empezó a perder la credibilidad, digo, en un punto de vista, igual me equivoco, ¿no? Pero, empezó a perder credibilidad, los comentaristas, que no jugaron al fútbol, empezaron a perder rating, la gente empezó a dejarles de creer, ¿y qué hicieron? Empezaron a atraer exfutbolistas, ¿no? Para decir, bueno, ahora sí están hablando gente que sabe, pues de pronto, no todos saben, o no todos sabemos, o, o algunos se enganchan, y empiezan a pelearse con otros, pero hay unos que jugaron fútbol, que son muy, muy buenos, muy, muy buenos, y, y, pues muy éticos, y, y muy, muy alineados a lo que, a lo que realmente vio, digo, como ser humano, pues se puede equivocar en alguna apreciación, pero cuando no hay mala intención, este, empieza a, a tener credibilidad, y después ya pasó una tercera etapa, punto de vista, repito, que, que si no hay play, que no hay gritos dentro de un programa deportivo, no hay rating, o la gente no los ve, y no es cierto, hay mucha gente que sí, que, que, como dices tú, yo también, yo no veo, yo nada más me informo, yo necesito saber algo, busco en internet, ¿qué quiero saber? En mi caso, por ejemplo, ahorita, vamos contra la América, quiero saber si, se recuperó Roger Martínez y Viñas, porque vamos contra ellos, salieron por un problema de lesión, entonces yo me informo, pero ver programas, pues no, no le veo sentido, tengo otras cosas también, más importantes que hacer de mi propio equipo, para seguir preparando, diseñando trabajos, analizando jugador por jugador, este, cómo está para poder aportarle a mi jefe, en este caso, a mi entrenador, a Bucetich, ¿no? para que él tome la mejor decisión, que pueda ser en su momento dado, ¿no? Claro, hablando de fuerzas básicas, hablando de, de los jóvenes, tú fuiste entrenador de la selección mexicana, sub 20, hiciste su gran papel, de hecho, fuiste campeón, en el torneo de la CONCACAF, pero, ¿qué pasa después de eso, Sergio, de que salen jugadores, bueno, México ha sido, es potencia en la sub 17, ha ganado dos, dos campeonatos, la sub 20 también, tiene buenos elementos, pero después, al momento de dar el salto a la primera división, como que se trunca el proyecto, como que paran por completo, y ahorita tener, no sé, creo que son 15 jugadores extranjeros, que hay por equipo, nueve, creo que juegan, el América juega con nueve, son muy pocos los nacionales, que están allá, el caso de Paola Aguilar, Memo Ochoa, y tal vez este chico Córdoba, del resto, o Henry Martín, que está pasando por un buen momento, pero del resto, todos son extranjeros, traen jugadores sub 18, sub 20, a jugar ya con el primer equipo, y no lo digo solo por América, pasas mucho, mucho en los equipos de México, el caso de Tuca Ferretti, Tuca Ferretti no da espacios, a los jóvenes, para él, para él, prefiere traer a un jugador ya hecho, que ha formado, para poder ganar, pero el mexicano, sigue estando, abajo, muy abajo, tú fuiste director técnico, sabes a lo que me refiero, y me imagino, que también es complicado, ser parte de una, de una selección, donde te van a estar atacando, todo el tiempo, sí, es complicado, sí, tuve la, la fortuna, de pasar seis años, en selecciones nacionales, donde, estuve desde la sub 20, que nos tocó, tres eliminatorias continuas, este, ganarlas, que, no había ocurrido, hace mucho tiempo, y ahorita, tiene, desde el 2015, que no pasa, también, se ha calificado, en tercer lugar, porque a veces, se pierde, el interés, o deja de haber, la inversión, en cuanto a viajes, torneos, para mejores mexicanos, o sobre todo, en la sub 20, como me tocó a mí, hay jugadores, que ya están pisando, primera división, que son importantes, y no te los prestan, te los prestan, hasta, faltando tres semanas, para el mundial, o eliminatoria, te los prestan, no, eliminatoria, no es obligación, a veces, no te los prestan, ni para la eliminatoria, solo para el mundial, entonces, tienes que ir armando, una selección, con, con los jugadores, que estén sobresaliendo, y que no sean considerados, en primera división, sin embargo, pues tuvimos la fortuna, de, mexicanos, que lograron desarrollarse, y estar en Europa, poder estar trabajando, con ellos, jugadores, repito, que ya eran formados, en sus equipos, porque es un error, pensar, que en las elecciones nacionales, nosotros formamos a los jugadores, es mentira, jugadores ya vienen, con calidad, y con un escauteo, y con un trabajo, desde sus clubes, los clubes, si nosotros potenciamos, a los clubes, con cursos, o con mejores instructores, o con mejores entrenadores, va a haber mayor producción, de jugadores mexicanos, porque ahí está, la mata de los jugadores, en cada uno de los clubes, está la mata de los jugadores, si Tire le invirtiera, más dinero, a fuerzas básicas, en vez de, de traer jugadores extranjeros, que también lo hacen, porque, se lo permite el reglamento, y el dinero lo tienen, o sea, no está mal, que se fijen en jugadores, importantes, internacionales, que puedan venir a aportar, campeonatos, y, e historia, a la institución, eso no lo veo mal, yo lo que veo mal, es que no, le inviertan a las fuerzas básicas, de cada uno de los clubes, porque ahí repito, es donde se, se gestan las, las grandes leyendas, ¿no? Los jugadores importantes, que puedan llegar a, a primera división, y, y ir reduciendo, el número de extranjeros, sería bueno, para que no estén, tapando, esos, esos huecos, yo cuando jugaba, decía, me van a traer un centro, delantero extranjero, lo voy a dejar en la banca, van a perder su dinero, y también está en el jugador mexicano, que tiene que ser más sobresaliente, tiene que ser, tener más amor propio, tiene que decir, ah, me traes extranjero, yo voy a jugar, de una manera u otra, voy a jugar, y voy a trabajar, para que me den mi lugar, y él que se quede en la banca, a lo que alguien que se vaya, de modo, o sea, tienes que pensar, de esta manera, porque si tú ya dices, no, ya vi un extranjero, ya no voy a jugar, también como mexicano, tienes un valor, tienes una capacidad, tienes, una, una probabilidad de poder decir, estoy aquí, obsérvame, porque yo quiero jugar, entonces, pero está bien, vamos a reducir un poco, la llegada de extranjeros, potenciar las fuerzas básicas, seguir o no seguir, con los minutos de menores, es bueno, o no es bueno, porque cuando tienes, trabajo en fuerzas básicas, te da risa, como Atlas, como Chivas, como, no sé, Pachuca, por ahí, el mismo América, que ha sacado jóvenes, de pronto, los minutos los cumplen inmediatamente, ese no es el tema, pero sí, el aminorar los extranjeros, en cada uno de los clubes, sería bueno, para tener, y potenciar jugadores, ahora, hay que animarlos, a sacar a los más jóvenes, a la cancha, a animarte a meterlos, porque, ¿qué pasa? Yo te digo, en selecciones, ¿por qué la selección mexicana, sub-17, tiene dos campeonatos, y dos subcampeonatos? Repito, un punto de vista, es una etapa, de madurez, que a los 16 años, competimos con holandeses, alemanes, brasileños, argentinos, en aspecto físico, de madurez, y de fuerza, puedes competir, que están en crecimiento, pero, en México, se le invirtió, mucho a la sub-17, en muchos viajes, en muchos torneos, bien hecho, muy padre, y eso nos permitió, llegar en igualdad de condiciones, y hasta un poquito arriba, con la experiencia, de 80, 90 partidos internacionales, ya con eliminatoria, para el mundial, entonces, ahí hay muchas posibilidades, de ser campeón, el tema está, de los 17, a los 19 años, en México, siguen siendo novatos, siguen siendo unos mocosos, siguen siendo unos chavitos, para los pensamientos, de algunos entrenadores, claro, estuvo el caso, de Diego Lainez, que maravilló, en sus primeros momentos, pero si ese muchacho, fuera argentino, brasileño, uruguayo, chileno, ya lo hubiesen mandado, a Europa, vendido completamente, y en su momento, y no digo, no estoy hablando mal, de Herrera, del Pío Herrera, sino que en su momento, él decía, que no estaba apto, para jugar en primera división, cuando el muchacho, se le veían las condiciones, realmente, y bueno, yo no sé, qué está pasando actualmente, con él ahí en el Betis, pero desgraciadamente, eso pasa, y eso es mi pregunta, también para ti, mi querido Sergio, ¿qué pasa, cuando el jugador, cruza el charco, y se instala, en un equipo, de primera división, europeo, estuviste en Turquía, estuviste en Turquía, jugaste Champions League, hiciste grandes cosas, también allá, pero de repente, te vuelven a traer a México, ¿por qué no desarrollar, el potencial que tienen, estando allá? Cuesta mucho trabajo, cruzar, y enseguida regresan, y así fue el caso, de muchos, Manuel Negrete, Luis Flores, el propio Miguel de la Torre, Chepo, muchos que han pasado, por allá, la Jun, en un momento, también, fue, regresó, ¿por qué, estando allá, regresan enseguida? Ok, voy a, no reúno a tu pregunta, y sí la voy a contestar, pero va de la mano, te comentaba, el por qué yo veía que en la 17, este, tiene mucha posibilidad de ser campeón, porque están en igual de condiciones, voy a, ahí va a contestar la pregunta tuya, porque de 17 a 19 años, en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, los sueltan, ya de 17 a 19, son jugadores que los meten a jugar, a primera división, entonces, son jugadores que, que ya se desarrollaron, en Europa, digo, porque yo estuve allá, y me tocó, ver, ellos tienen una, una, una Champions League, sub 20, o sea, sub 21, Juvenil, claro, me entiendes, tienen, tienen un, una Champions League sub 21, entonces, de 19 años, son jugadores que tienen una competencia altísima, y un rosa internacional, y esos que a lo mejor no les fue bien en el Mundial sub 17, esos españoles, esos, este, holandeses, esos alemanes, pero a los 19 años ya están volando, ya están bien maduros y todo, entonces, para el Mundial sub 20, por eso es que México yo lo veo muy complicado, que vaya a ganar un Mundial sub 20, porque, a los 17 años, estamos parejos, un poquito arriba, pero de pronto, a los 19, estos suben, pasan, ¿por qué? Porque los de Sudamérica, los mandan a jugar a Europa, y, o muchos ya están jugando de titular ahí, porque los jugadores importantes son vendidos a México, a Estados Unidos, a Europa, entonces, tienen que meter a los chavos, y ahí crecen, maduran, llegan al Mundial sub 20, y es campeón Brasil, es campeón Argentina, es campeón Uruguay, es campeón España, es campeón Italia, es campeón Alemania, ¿por qué? Porque ya tienen otro crecimiento, y los de México se fueron quedando ahí abajito, y estos jugadores de 19, se pierden mucho por lo mismo, porque no, porque le están tapando el lugar acá en México, y no explotan el potencial, habrá algunos como, como el Tecatito, como varios jugadores que han ido a Europa siendo de 20 años, el Chucky, y varios así, que les ha ido bien, son jugadores diferentes, jugadores que lograron desarrollarse, y tener un potencial, pero no les fue bien en los Mundiales, si no hubiéramos sido campeones, ellos todavía tardaron un año más, cuando otros jugadores europeos ya habían explotado su máximo potencial, ¿no? Tú ves a jugadores franceses que tienen 19 años, y son jugadores ya formados, ya con cierta madurez, con experiencia para desarrollar, entonces pasa mucho a eso, a mí me parece que, algunos se van, antes de tiempo, y no logran, no logran exportar su potencial, y cuando nos vamos ya más maduros, en mi caso yo fui de 33 años, y ya estaba dos años, tres años del retiro, y yo fui porque quería jugar al Champions League, era mi sueño, desde que vi a Hugo Sánchez jugar al Champions, yo quise jugar al Champions League, y tuve una oportunidad cuando tenía 18 años, que una visoría del Real Madrid, que pude ir, pero yo todavía no debutaba en primera división, y tenía otras cosas que hacer por acá en México, y no se logró hacer, Tigres no lo permitió en ese tiempo, yo pertenecía a Tigres, a Tigres, perdón. O sea, ¿te buscó el Real Madrid a tus 18? Sí, a los 17 más o menos, 17 años, 17 años, en un torneo que tuvimos a nivel nacional, hicieron unas visorías, había muchos visores internacionales, y ahí hubo una posibilidad, pero también porque estaba el profe de Portugal, para descansar acá, y su vierno en ese tiempo era Hugo Sánchez. Entonces, como que mandaron específicamente a visorear a México, ¿no? Jugadores de todos los clubes. Pero realmente es un incógnito lo que pasa, o sea, porque a veces vamos, y no, o sea, tenemos las alas grandes, porque sí nos gusta volar también, o sea, yo no tuve problema en irme solo a Turquía, y estar allá 10 meses, no tuve problema. Igual como Chepo no, no haber tenido problema, mismo Luis Flores, Luis García, y los que te digan. no triunfamos, porque el fútbol tiene esas cosas, de pronto no, o no te adaptaste, o no fuiste lo suficiente fuerte mentalmente, o lo que pasaba en ese tiempo, que de pronto ganabas más en México, que lo que te dan en Europa. No pasa en Sudamérica, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Paraguay. Creo que ese es el mayor problema, ¿no, Sergio? De que México se paga muy bien, demasiado bien, que realmente que hasta los propios sudamericanos, cuando ya se están a la baja, lo primero que piensan no es regresar a sus clubes de origen, sino voltean a ver ahora ya a la MLS, pero antiguamente volteaban a ver a México. Sí, definitivamente, pero también si tú le preguntas a Rafa Márquez, o le preguntas a Hugo Sánchez, siendo jugadores top en Europa, vas a ganar 10 veces más que lo que ganas en México. El problema es el primero, o sea, aguantar los primeros par de años, tres años, tú hablas con Torrado cuando fue, tú hablas con Salcido, hablas con Osorio, hablas con qué otros jugadores estudian allá, bueno, que siguen en Europa, como Moreno. O sea, les ha ido muy bien económicamente, porque ya son jugadores consolidados. A lo mejor no están en España, o no están en Inglaterra, que son los sueldos estratosféricos, pero sí ganan más que lo que pueden ganar en México. Pero hay que trabajarle, y hay que darle, hay que ir con esa mentalidad de éxito, y el dinero va a llegar solo. En su momento, Ochoa, pues muchos años estuvo por allá, peleando el éxito, el éxito, el éxito, y seguramente regresó ganando más de lo que ganaba allá. No sé, es una suposición, no malamente de mi parte. Pero al final de cuentas, triunfar, buscarte un objetivo. En mi caso fue jugar la Champions League, porque yo me fui a Galatasaray ganando el 40% de lo que ganaba en Cruz Azul ese año. ¿Me entiendes? Pero era mi sueño jugar la Champions. Entonces tienes que tener sacrificios físicos, dejar a la familia, económicos a veces. Pero ya cuando eres un jugador importante, para mí ha sido, por ejemplo, lo que hizo Rafa Márquez es, pues hasta ahorita insuperable, ¿no? Hugo Sánchez anteriormente, y Rafa Márquez, y pues seguramente les fue bastante bien económicamente. Entonces, eso es lo que habría que buscar todos como mexicanos. Claro. ¿Te faltó el Mundial, Sergio? Me faltó el Mundial del club. Estuve muy cerquita en dos ocasiones, en 98 y 2002. En 98, yo creo que era mi chance, porque era mi mejor momento. El técnico era Manuel Lapuente, el entrenador que me hizo central, que me debutó, que confió mucho en mí. Pero también, el previo, en los partidos previos, justamente contra Boca Juno, fíjate, contra Boca, y contra la U de Chile, yo tuve esos partidos, no me fue muy bien, no me fue muy bien esos dos partidos. Tuve una ruptura fibrilar, no llegó a desgarre, pero sí tuve una ruptura fibrilar. Ya no me permitió jugar la confederaciones también después de un desgarre, después del 99, por ejemplo, eso fue el 98, el 99 fue también la confederaciones para después, para el 2002. Pero, al final de cuentas, pues sí, me faltó, lo único que me faltó en lo deportivo fue el Mundial de Selecciones, de ahí para allá por la Champions League, la Libertadores, la Merconorte, Mundial de Clubes, Mundial de Clubes, Copa América, me faltó eso, fue lo único que me faltó, pero no pierdo la esperanza de algún día ir como cuerpo técnico, estar por allá. Y yo creo que lo vas a lograr. Actualmente, mi querido Sergio, perteneces a una de las grandes instituciones de aquí de México, al club más popular, el más querido, realmente muchos seguidores, como es el caso de las Chivas Rayadas de Guadalajara, donde estás junto con el propio Bucetich, están allá armando un buen plantel, están queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible, desafortunadamente llegó el COVID y no se pudo trabajar como hubiesen ustedes querido desde un principio, ¿no? Pero hay una cosa que sí me gustaría poder preguntarte, porque ya eres parte de un cuerpo técnico, eres director técnico, y es una pregunta que realmente me llamó mucho la atención cuando yo la vi por primera vez. El caso fue de la campeona del mundo española, ella ganó la presea dorada, la primera presea dorada para España en Atlanta 96, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, donde ella me decía a nosotros, los atletas de alto rendimiento, hablo de España, nos preparaban, nos preparaban para ser las mejores, para poder obtener el resultado que era la medalla de oro para España, pero nunca nos prepararon para después de él. Me llamó mucho la atención eso y te lo digo ahora como director técnico, actualmente estamos viviendo épocas donde los jugadores se la pasan en sus redes sociales, subiendo sus mejores goles, sus mejores vestimentas, sus mejores carros y no hay todavía como una parte psicológica deportiva con el jugador. Ahorita seguimos viendo que los jugadores llegan, llegan, ganan demasiado dinero a donde vayan, Monterrey, Tigres, América, Chivas, Pachuca, León, a donde vayan ya hay grandes bolsas. Estamos hablando de muchachos que no pasan ni los 24 ni los 25 años, donde todavía son inmaduros, a pesar de que son futbolistas profesionales, pero siguen siendo personas al final de cuentas. Muchos son inmaduros, muchos son inmaduros, muchos cometen errores realmente. ¿Hay algún tipo de ayuda que se les pueda dar como institución a esos muchachos que ustedes ahora como directores técnicos los ven como la cosa dorada, como ese material que queremos y queremos pulirlo todos los días para hacerlo mejor? pero después va a llegar, lo sabes tú que fuiste futbolista, el fútbol es tan cortito, tan cortito que cuando te das cuenta es hora del retiro y no maduraste como persona. Sí, no, definitivamente. Es cuestión de conciencia, de raíces a veces de valores y de estabilidad familiar, también tiene mucho que ver, pero cuando no se tiene, cuando hay algo de disfuncionalidad familiarmente o en tus raíces porque pues unos venimos de situaciones de más humildad, otros de buena estabilidad, unos de padres divorciados, otros separados, otros etcétera, y no solo en el fútbol, en cualquier disciplina y en cualquier trabajo. no nace sabiéndolo todo, la vida te la va llevando y la experiencia te va llevando. Yo vuelvo a lo mismo, es la conciencia, la conciencia y hay una frase que se dice que yo no estoy de acuerdo, que se dice que nadie experimenta en cabeza ajena, yo no estoy de acuerdo, hay que experimentar en cabeza ajena. Si tú ves que alguien, si hay un puente para cruzar la calle y se pasa por abajo y lo atropellan, pues no te vas a pasar por abajo, o sea, ya le pasó a él, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Yo agarro el puente y me cruzo y llego sano y salvo del otro lado y eso es una analogía en cuestión de que si ven un deportista triunfador, que ha ganado mucho dinero, que ha ganado muchos títulos y después está en el fracaso económico, familiar, por drogas, por apuestas, por mujeres, por lo que le quieras llamar. Si tú lo ves, bueno, ¿por qué no lo aprendes? Es una labor muy, muy importante sí, de los clubes, obviamente, pero de los cuerpos técnicos también, porque ellos nos escuchan y están ahí cerca de nosotros. Esa es una de las, de lo que resalta lo que es Bucetich con su cuerpo técnico. Bucetich es muy humano y para el más importante desarrollar personas que futbolistas y después lo otro se te da por sí mismo, ¿no? Se habla mucho con ellos de experiencias propias, de qué pueden hacer, de cómo están, porque al final de cuentas es un equipo, es un grupo, perdón, que tienes que hacer un equipo y tienes que empatarlos en la misma idea, en la misma visión, en el mismo objetivo de buscar ser campeones, ¿sí? Y tenemos que buscar que todo esté en su mejor estado físico, técnico, sí, psicológico, ¿no? Y táctico, obviamente, pero psicológico es la parte humana de cada uno de ellos que tiene que permitirles desarrollarse mejor las demás cualidades porque eso te bloquea mucho, ¿no? Si tienes problemas acá, hay otros aspectos que aunque los tengas ya desarrollados como la técnica, como el fútbol, si no tienes las ganas, ni el deseo, ni la inspiración, acá te manda y no lo vas a hacer. Entonces, es nuestro papel orientarlos, es nuestro papel de decirle, este, Oribe, habla con este jugador joven, ¿cómo lo hiciste tú para lograr tus éxitos? Pero, ¿cómo lo hiciste para invertir todo el dinero que ganaste? ¿Tienes tu vida resuelta o no? Pues sí, entonces, ¿tú cómo lo puedes ayudar a él? Jesús Molina, también, Irán Mier, tiene muchas inversiones, han ganado dinero, lo han sabido invertir, tiene una familia estable, alguien con los jóvenes, cuando te van llegando, los que están estabilizados, porque ese es el legado que ustedes van a dejar en sus compañeros más jóvenes. Y nosotros, como cuerpo técnico, pues tratar de estar cerca de ellos y ver la manera de cómo ayudarlos. Al ayudarlos a ellos, pues nos ayudamos nosotros, obviamente. entonces, un tiempo, no sé si recuerdas atrás, en Paz Descanse, en don Jorge Vergara, yo recuerdo, si estaba yo aquí en Chivas, yo recuerdo que una parte de esos sueldos decía, mira, esto te lo voy a juntar y te vamos a comprar una propiedad. Esto va a ser para ti un seguro. Y les empezaba a enseñar cómo invertir su dinero, les empezaba a enseñar cómo duplicarlo, lo que tenían, o cómo cuidarlo, cómo potenciarlo. Ahora no sé, no sé si se sigue haciendo, si no se sigue haciendo, pero yo creo que era una, no debería ser obligatorio, obviamente, pero sí una asesoría, ¿no? Incluso, pues algún curso de psicología, de coaching, de administración, algún seguro que les puedan dar algún plan para el retiro, porque yo sí pensé, yo cuando tenía 33 años, regresé de Europa y dije, caray, me quedan tres años de fútbol y voy a tener 36 años y retirados, 36 años viejo ya para el fútbol, me quedan una vida por delante, otros 36, otros 40, lo que Dios quiera, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer? Yo por eso, desde el 2001, yo me titulé como entrenador y todavía me retiré hasta el 2006. Yo me preparé adelante porque yo desde el principio sabía que lo mío era el fútbol y que quería seguir en las canchas, ¿no? Pero, pero aún así, no te garantiza que te va a ir bien o que vas a tener trabajo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que has ganado? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a orientar a tus hijos? ¿Cómo vas a invertir tu dinero? ¿Qué negocio crees tú que te puede llevar a tener una vida estable? Porque, igual, ganar lo que ganas en fútbol, cuando estás en un top, es complicado, ¿no? Es complicado. No es que seas un gran empresario, ¿no? Y tienes unos negocios ya de familias de 80 años para atrás, ¿no? Pero, entonces, sí, yo creo que esa parte está faltando. Es más, ya es más orientado el jugador, es más educado, es más preparado, pero no todos, no todos. Siempre va a haber casos que no. Entonces, sí, es nuestra labor. Hay que tratar de dejar algo, dejar alguna huella positiva en los jóvenes, sobre todo. Y ojalá que todos los equipos, por ejemplo, de México para abajo, tengan esa misma visión, tengan esas mismas formas de poder ayudar a sus jugadores, realmente a su materia prima, que son ellos, ¿no? De poderles poner gente que los ayude. En Estados Unidos, en mi época, en la MLS, yo recuerdo que cuando llegaban grandes jugadores, en el caso de Pibba Lerrama, se llegaban agentes, agentes de tal agencia para informarles sobre cómo poder invertir, cómo poder hacer grandes cosas. Y lo mismo pasaba y pasa todavía en la NBA, en la de béisbol también. Y quiero suponer que ahorita sigue todavía en la MLS, donde ya cada vez van más y más y más jugadores. Y ojalá que algún día podamos ver esto aquí en México, porque desafortunadamente se pierde, se pierde mucho, porque estamos concentrados todo el tiempo al jugador, al jugador, al jugador, y hay que sacarle lo mejor, lo mejor, lo mejor, y hay que aprender a que juegue de esta manera, aprender a que juegue de la otra, aprender de esto. Pero cuando nos dimos cuenta, ya tienes 33, 34 años, tu dinero te sale de las bolsas y de repente te volteas a ver y ya no hay entrenamientos, ya no hay fútbol, ya no hay nada, ya te aburrió porque llega a cansar jugar fútbol, se te quita esa pasión por ir a entrenar y es cuando dices hasta acá, después llega la nueva historia otra vez, después de que dejaste una trayectoria como futbolista, tienes que tener muchos pantalones para decir me voy ahora como director técnico, porque así como puedes triunfar como director técnico como en tu caso, que fuiste jugador, triunfaste y después te hiciste director técnico y triunfaste, son casos muy contados lo que pasa, a veces hay jugadores que la rompieron, de repente su prestigio la llevan como director técnico y no pasa nada con ellos. Sí, sí pasa, yo bueno, la verdad no me quejo, me ha ido bien porque en 2008 yo pasé por una dirección de fuerzas básicas de 2006 a 2007 y después me fui a dirección deportiva en Jaguars, 2008 ya fui entrenador, me fue bien como entrenador, después no era un proyecto estable y me fui a otro proyecto a Irapuato donde fuimos campeones, subcampeones y ya no lo vamos a ascender, me pasé a selecciones, fueron seis años donde fueron varios campeonatos, me fue muy bien y me está faltando, ¿no? Me está faltando consolidarme como entrenador, pero ahorita estoy muy feliz apoyando a las ideas del propio Bucetí con Carlos Barra, Ricardo Cadena que está como institucional aquí en Chivas, de Milton Granolati en la operación física, está Rezano con los porteros y dos españoles, a Eric y Ori que nos están apoyando también en los trabajos como profesor Armando que le hicimos picos cariñosamente también, entonces tenemos un equipo amplio de trabajo, tenemos las herramientas y estoy contento, o sea, yo espero y vamos a trabajar con todo para que triunfe el profe Bucetich y podemos estar contentos por la labor, ya puede ser otra historia, ya veremos más adelante qué pasa. ¿Sueñas con dirigir algún equipo obviamente? Digo, no me quita el sueño, no me quita el sueño, pero definitivamente es un objetivo importante más adelante. Mi querido Sergio, ya por último se viene el clásico, el clásico de clásicos aquí en México y me imagino que ustedes están listos para derrotar a las águilas de la América, solo un marcador que nos digas. Sí, estamos trabajando a conciencia, como me imagino ellos también lo están haciendo, por supuesto. Cada vez se está malgamando más por toda esa experiencia que tiene el profesor Víctor Manuel Bucetich, el equipo está más homogéneo, se está creando una competencia entre jugadores de puesto por puesto, hoy fue una interescuadra impresionante como no he visto con tanto esfuerzo de jugar 45 minutos, tres bloques de 15 minutos con correcciones y lo que tú me digas se estuvo corriendo casi 7 kilómetros por jugador, lo cual es muy elevado para ese tiempo, sin embargo habla de que el equipo está queriendo competir para el árbol y eso lo lleva a que el profesor es muy justo, o sea, es justo, trata de impartir justicia y el jugador lo ve y el jugador se da cuenta entonces ahí le dan ganas de pelear por un puesto porque sabe que su esfuerzo no va a ser en vano que si lo va a merecer en su momento seguramente va a tener la oportunidad de hacerse con ese lugar. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy contentos preparándonos, nos queda el cierre lo que es el jueves y el viernes para viajar, esperamos los últimos detalles poder ahí que el profe los plasme bien ahí en la cancha y nosotros lo que podamos ver como sus ayudantes principales es poder externárselo y que él se lo lleve, discernir un poco y que él se lo lleve para que con ahí la almohada pueda tomar las decisiones adecuadas y por supuesto que vamos a ganar, si es un 2 a 0 sería sensacional pero sabemos que América es un equipo que ataca y que hace goles pero también recibe, nosotros tratamos o hemos tratado de ser más equilibrados sin recibir tantos goles pero también nuestra cosecha ha ido poco a poco aumentando en cuanto a goles entonces esperamos ganar quizá por la mínima diferencia pero ganar así es bueno pues realmente la liga mexicana de fútbol necesita a esos grandes equipos necesita al Cruz Azul necesita a las Chivas necesita a la América necesita a los Pumas a Tigres a esas grandes grandes potencias realmente que últimamente realmente han estado muy abajo muy abajo pero parece ser que ya tanto Cruz Azul como Chivas al propio América propio Pumas ahí están levantando y eso es benéfico benéfico para nosotros los aficionados al fútbol mi querido Sergio te quiero agradecer por esta gran oportunidad que nos das aquí en Leyendas del Deporte de poder conocer un poquito de tu historia de tu gran trayectoria futbolera y nos sentimos muy muy agradecidos por tu presencia eres un tipo muy agradable muy educado y ojalá que muchos muchos aprendan de tu sencillez y humildad te agradezco tus palabras de corazón también pues mucho éxito que te siga yendo muy bien y mejor más adelante estamos a la hora más adelante en otra oportunidad que sea ahora alguna posibilidad de algún tema que te interese que sea libertad es algo que podamos aportar algo si se dan los tiempos con mucho gusto estaremos agradecidos muchísimas gracias bueno amigos pues esto es leyendas del deporte mi nombre es Hugo Rosas transmitiendo desde la ciudad de Mérida aquí en Yucatán México para toda Latinoamérica les quiero decir muy buenas noches cuídense y nos vemos en la próxima hasta luego gracias gracias